¿Qué pasa con la segunda circunscripción judicial? Además de la situación emocional a la que es expuesta, no tiene ninguna protección por parte del Estado. Entonces nosotros lo que pedimos, y el año pasado fue acompañado por todos los concejales de los distintos bloques, es que exista el querellante particular de las víctimas del delito. ¿Qué significa esto? Que existan abogados ad hoc para que patrocinen a las víctimas del delito y se constituyan en querellante en las causas por las cuales han sido víctimas y de esa manera tengan acceso a la justicia y se haga justicia. Todos mañanas tenemos una audiencia con el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, al cual le vamos a llevar el proyecto ya aprobado, para que nos acompañe y tome la decisión de que en la segunda circunscripción judicial, en el sur provincial, simplemente el querellante particular de las víctimas del delito... El protagonista principal sos vos.